Las autoridades del Instituto de Salud del Estado dieron a conocer en el último reporte de la situación sobre el COVID-19 que Aguascalientes cuenta con una disponibilidad hospitalaria amplia, siendo del 66% en camas generales y del 56% en camas con ventilación asistida. De esta manera, se está asegurando la atención a pacientes que así lo requieran tanto en el ISEA como en el IMSS e ISTE. Por otro lado, se reporta al 11 de agosto que los recuperados por coronavirus se mantiene en 4.493, mientras que el total de los casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia asciende a 5.879. Cabe señalar que 138 personas están en espera de su resultado de la prueba PCR y 14.797 han resultado negativas a este virus tras ser estudiadas. La cifra total de pruebas realizadas es de 20.814. En el reporte técnico se da a conocer el deceso de cinco personas. Ha elevado la cifra a 337 defunciones. Hasta este momento se encuentran 92 personas hospitalizadas en el área de camas generales y 65 más en terapia intensiva. Con edición de Guillermo Luévanos e información de Adrián Martínez, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.